Yo creo que estamos tranquilos, estamos contentos, vamos a ver el fin de semana para disfrutar, pero bueno, ya vamos a pensar en el siguiente rival que va a ser la próxima semana y hay que seguir trabajando para quedar campeones, que es lo que queremos. Nosotros veníamos, la verdad, con la mentalidad de hacer un gol y la verdad que el equipo siempre luchó, sabíamos que ellos de la necesidad de ellos y bueno, gracias a Dios se dio el resultado y hay que seguir trabajando. Sí, gracias a Dios, sí que mejor con Necaxa, la verdad que es una gran institución y que me ha abierto las puertas y estoy muy agradecido con ellos. Con los favoritos, vamos a luchar por el campeonato y posteriormente por el otro campeonato del siguiente torneo para lograr el ascenso. El que sea, para ser campeón siempre me han dicho que hay que ganar el que sea.